Buenos días, hoy 17 de septiembre, las 12 de mediodía, nos damos cuenta que el director de la página Tijuana sin Censura está desaparecido desde el pasado viernes por la tarde. Mariano Soto, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones al titular desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de La Rosa Anaya, y bueno, lo hacemos responsable, yo, Ramírez Izquierdo, hago responsable al secretario por la integridad comprometida o la desaparición, si en eso resulta, de Mariano Soto, quien ha hecho una labor constante de denunciar en su portal de Facebook, Tijuana sin Censura, las violaciones flagrantes y constantes de la Policía Estatal del Estado de Baja California, violaciones a derechos humanos, violaciones sexuales, hostigamiento a la población de manera constante, y bueno, eso ha incomodado al sector de seguridad pública, y en su portal, en reiteradas ocasiones, ha solicitado la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de Sotomayor, titular de la Secretaría Pública Municipal de Tijuana. Repito, hoy estamos a 17 de septiembre, a las 12 del mediodía, y Mariano Soto está en calidad de desaparecido. ¡Gracias!